Llegaste, vestida para arrasar la ciudad, dejando atrás tres pendientes y no ir jamás por los fricidios pendientes. Llegaste, vestida como una sombra, buscando al héroe de tus sueños, milenios. En tu viento del este, no es buen sitio el hogar, si no estás convencida que esta noche hablaremos. Hasta que el sol salga de esa ventana, y la tibia lluvia de mañana no salpique la alborada como el ángel de tu piel. No seré el héroe que soñabas, ni eternamente joven como tú. Solo tengo este pequeño refugio aquí en mi pecho, para que te acueses en él. Llegaste, para espantar mis fantasmas, tras el minuto que ha mudado tu reloj. De tiempos inconvenientes, no es buen sitio el hogar, si no estás convencida que esta noche hablaremos. Llegaremos hasta que el sol salga de esa ventana, y la tibia lluvia de mañana no salpique la alborada como el ángel de tu piel. No seré el héroe que soñabas, ni eternamente joven como tú. Solo tengo este pequeño refugio aquí en mi pecho, para que te acueses en él. Con los ángeles dando de vuelta, si el diablo ha abrazado a tus labios, es un aniversario a no dejar pasar. Y esta noche hablaremos, que lo imposible nos despierte mañana. Y que esta lluvia en la ventana, nos embarque una alborada como barcos de papel. No seré el héroe que soñabas, ni eternamente joven como tú. Solo tengo este pequeño refugio aquí en mi pecho, para que te acueses en él. Solo tengo este pequeño refugio de testigo, que hoy quiero estar para siempre contigo. Llegaste, vestida para arrasar la ciudad, dejando atrás pretendientes. Y no hay jamás por los suicidios pendientes. Llegaste, llegaste, vestida como una sombra, buscando al héroe de tus sueños, milenios. También tu viento del este, no es buen sitio el hogar, si no estás convencida. Y esta noche hablaremos, hasta que el sol salga de esa ventana. Y la tibia lluvia de mañana, no salpique la alborada como el ángel de su piel. No seré el héroe que soñabas, ni eternamente joven como tú. Solo tengo este pequeño refugio aquí en mi pecho, para que te acueses en él. Llegaste, llegaste, para espantar mis fantasmas, ese minuto que ha mudado su reloj. Y la tibia lluvia, no salpique la alborada como el ángel de tu piel. No seré el héroe que soñabas, ni eternamente joven como tú. Solo tengo...